hola chicos y chicas hola guti 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 nada mas para cambiar hola chiquitilina hola adivinen donde estoy adivinen donde estamos adivinen estamos no se donde estamos es increíble pero este lugar jamas lo había visitado en mi vida estamos en la ecupea guti 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 la utopía que no que no se cansan de sacar casas nuevas y cosas nuevas si chicos ya queremos este jugar sobrevive al asesino pero ese lo dejamos para cuando ya no haya actualización si creo que si chicos miren esta nueva casa ya la viste guti si ay guti que paso miren chicos es estamos vestidos de pues yo soy una brujita kawaii y guti tambien es un fantasmita un fantasmita pero ya trae su caldero de pociones porque tambien es medio brujillo ah si cierto es un brujillo y kawaii tambien y aqui esta la nueva casa de bruja guti que esta bien bonita ¿será acaso mi nueva casa favorita guti? tal vez tal vez tal vez sea tu casa favorita mira me tengo que ir hasta acá uy mira chiquita de tu casa tiene sombrero si ay que bonita guti mira y las flores y que ay ye y me vine a la ciudad chicos para que se vea más bonita la casa y que se vea así bien iluminada para modelarla para ustedes oye ese peinado que traes esta muy 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 padre eh gracias guti se te salen las coletas por el sombrero si es que tu sabes que soy una fashionista guti si claro que si mira me voy a ir me voy a ir a los techos me voy a ir a los techos miren chicos aqui esta un que es una bardita una bardita este es un pasillito lateral con su bardita mira chiquita bueno es más bardita es más bien este como barandalito de madera mira la calabaza también tiene su sombrerito si pues es que es de bruja guti somos la familia la familia ah nos metemos aquí que es esto guti que es esto uy que es esto que es esto es un fantasma un fantasma kawaii y miren chicos aquí hay una pista para algo muy extraño y para abrir algo muy extraño guti mmm son son que son murciélagos o que guti son tres murciélagos adentro de una estrella guti significará algo acaso que significará algo mira aquí hay algo en el suelo mira que es esto en el suelo ah aquí hay un murciélago o sea todo esto mira aquí hay un murciélago aquí hay un murciélago aquí en la pared ah pero es foco no es para el pared de la pared entonces les decía chicos que esta casa si se fijan tiene simbología de los libros de hechizos de las brujas verdad guti ah si mira si 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 entonces eh me esta agarrando la mano uy ah mira me estan pidiendo dulce ahi esta dulcecito a ver guti vamos a ver aquí que hay la cocina muy bonita de este lado que tenemos mira que bonita el papel tapiz de la pared muy bonita ah si de telaraña oye chiquita esta bien bonita esta casa si esta bien bonita la cocina la viste parece como mira mira guti las velas que bonito como un ambiente romántico ay si romántico darks romántico darks y de este lado ah bueno ya vimos la sala ahora aqui esta esta marquito y vamos a este lugar y porque esta esta eh porque ese fantasma esta saliendo de mi esta fantasma saliendo voy a agarrar mira eh eh tengo uno yo tambien tengo una es un murciélago guti es que es que soy batman esta es una pista guti esta es una pista si chiquita y aqui ponemos los cuadros chicos tambien ah mira aqui ponemos los coleccionables tambien entonces vamos vamos a seguir investigando guti guti es que te iba a decir chiquito a ver entonces aqui tenemos ay tu dime chiquito puros libros guti mira otro fantasma mira aqui hay otro fantasma vamos a agarrarlo ya se fue otro murciélago guti uy chiquita que 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 paso eh mira esta cama la cama guti oh oh que loco a ver ah esta bien ah uy oye esta bien la cachona que darks esta bien bonita esta cama esta bien darks guti y las veas mira 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 la pared la pared oh muy bonita muy bonita y aqui pues el librero agarramos los libros ay chiquita esta casa esta bonita esta asi como como de bruja como de bruja como de bruja vamos a subir aca chicos a ver que hay miren el papel tapiz que es esto el papel tapiz mira otra cama otra cama uy chiste pero este este esta mas el baño que es a ver el baño oh el baño de bruja uy se siente bien rico pero aqui falta que se cerrara no guti algo o que esta muy abierto aqui mira osea yo estoy acostada y te voy a ver guti que estas haciendo del baño si si me vas a ver haciendo del baño ay no y luego los olores oye chiquita mira 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 le puedes le puedes dar vueltas al papel mira dale clic 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 a ver y se gira el papel ah si guti entonces aqui hay una recamara pues con una comunicacion directa al baño guti no hay no hay otro pantalmita que se vea no 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 pero por que por aqui porque por aqui esta saliendo lucecitas asi es no hombre guti es que por el otro lado ven porque es por el otro lado mira eh que es esto que es esto es un portal a ver ahi un agujero negro que es esto es la sala de pociones de la brujita si es mi sala de pociones guti pon los ingredientes en la olla ya pero cuales ingredientes son los de la lista esa guti son esos hongos tenemos que buscar los hongos en el mundo no a lo mejor a lo mejor eso lo encuentras en el bosque oscuro chiquita ah si es cierto guti y aqui hay una puerta mira ah mira hay un cuervo donde hay un cuervo aqui eh ese cuervo que 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 no se mueve no se mueve no se mueve no se mueve el cuervo guti ay chiquita ahorita que me estoy acordando nos falta todavia un murciélago si nos falta un murciélago guti y no se donde esta hay que buscarlo bien vamos a buscarlo ay que rápido se hace de noche bien y vamos a ver guti con el a ver entonces chicos asi esta la casa muy bonita todo pero nos falta un murciélago guti busca un fantasma un fantasmita un fantasmita ah mira la poción no las ingredientes se me hace que se hace en el mundo guti porque pues no los encontramos aqui no los vimos no a mi se me hace que se en el mundo hay que salir de por el portal guti si el fantasmita se me hace que es por el portal a ver vamos a buscar donde puede ser un fantasmita un fantasmita aqui no hay a mi se me hace que hay que estar detras de unos cuadros o algo si guti a ver ah este ah aqui esta aqui esta si no no si si yo tengo dos entonces ah es que como que se respawnea si se respawnea pero ah vamos a buscar a ver acá abajo este ya lo agarramos de aqui de aqui de aqui a ver en la cocina fantasmita que somos los cazafantasmas ah que esta caja esta caja aqui abajo guti mira donde 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 aqui en el librero guti ahi esta no lo veo ah no lo veo ah no lo veo esta bien escondido ay pues se me desaparece de la mano vamos a ponerlo chicos vente ah pues entonces tu lo tienes pero yo no lo puedo agarrar ya se fue ah poco si 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 bueno pero pues te metes con con lo que yo voy a poner aqui a ver vamos 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 entonces tienes que poner los si 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 a ver uno este donde va aqui este aqui y este va aqui oh que es esto oh que es esto que es esto chiquitilina ah ah que es esto un parkour un parkour guti pero este es un caldero gigante y luego son piezas ay son piezas de de robloxianos ay oh chiquita mira aqui esta la salida aqui esta un un portal que loco guti mira y las manos ay que una y estan saliendo fantasmas es una super mega pocion guti jajaja ay y yo estoy en tu cabeza jajaja oye guti esta casa esta bien padre y aqui ya nos salimos ay chiquitilina y que pasa si nos aventamos al caldero aviéntate ahhh 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 ah no llegas al fondo de la del caldero no de la olla y aqui pero es que te queda mas guti no hay nada no me puedo subir a la mano no no bueno chicos pues este es el lugar de sacar esto bien extraño oh oh es un caldero gigante mágico cómico musical entonces chicos nos falta este encontrar las las ingredientes de esos guti pero pues a esos hay que buscarlos si 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 esos yo creo chiquita yo no se porque pero yo me imagino que están en el bosque oscuro si luego los buscamos chicos y luego les decimos si y de pasada y de pasada pues cazamos unos fantasmitas y nos compramos algunas cositas ah y luego hay que comprar las cositas para enseñárselas a los chicos ah oye guti vamos a modelarles el carro que compramos las cositas ah de la tienda eh chicos se tienen que meter a la utopía eh a ver guti modelalo eh que tal que tal el guti eh 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 y frena acá bien locochones eh eh está bien bonito ese carro guti a ver ahora el otro guti que compraste no la moto la moto mira ahora va la moto la moto aquí está la moto eh 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 qué tal qué tal miren chicos esa esta moto y el carro cuesta 400 dulcecitos si guti cada uno entonces métanse y métanse al castillo embrujado para que ahí eh uuuh y este ya lo compre yo guti el el carruaje también oh está bien bonito hombre guti chicos es que ayer estuvimos junto y junto dulcecitos verdad guti si si todavía nos falta miren y este es mi escoba mágica uuuh ay ya la compraste guti yo todavía no la compro siiii ya la compré mira eeeh eeeh ese guti brujo eeeh eeeh esa chico de línea pochocha te doy un ride no te puedes subir va no es que tú me tienes que llevar aquí en la en la en la en la ay ese me olvidó el nombre la carroza carroza guti porque puedes ser una bruja en una carroza de calabaza ay guti maneja bien guti mira chiquita es que se atoró se atoró con el letero ay guti bueno chicos pues este nos gustó déjame en la casa guti por favor ah pero te acuerdas del del pero porque no da vuelta ah te acuerdas del de que también compramos el fantasmita de 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 mascota no lo no se ve el mío es que como que están medio bugueados chicos bueno el chiste es que este era un fantasma y el de guti es el perro calavera mira ahí está no se ve ah si ahí está ahí está ahí está ahí está estoy dando de comer y así salió y el tuyo el fantasma si lo vi yo pero no sé si se ve en tu parte no lo veo yo guti tienes que darle de comer dale de comer a ver para que salga yo le di de comer y salió a ver mira ahí está no hombre guti no mira no guti está buggy nooo yo si lo veo a ver mira déjame como yo el fantasmita si 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 ah bueno que guti lo modele entonces ahí está mira ahí está a nuestro nuestro mascota fantasmita entonces chicos pues métanse para seguir haciendo lo de los dulces y ahora pues vayas al castillo porque ahí hay muchos dulces chicos si nada más hasta el 5 de noviembre y lo ya se acaba pues me encantó guti somos la familia brujita que está haciendo todo ay apareció mi brujita mi fantasma si chiquita pero le hace bien chistoso si viste es que según él está asustando si mira mira te fijas te fijas como se mueven guti ay loquillos están guti ay chiquita mira mira como le hace mira mira es que son es que son malosillos guti son malosillos según ellos según ellos bueno chicos pues esta es la nueva casa brujita métanse está muy padre muy divertido hasta pronto hasta mañanita ya pronto vamos a subir de sobrevivir a la chichino porque me están pidiendo sobrevivir a la chichino así que ya lo vamos a subir tranquilos paciencia y hasta pronto hasta mañanita cuídense adiós amigos adiós guti y ya ya y ya ya menealo menealo en chilecho a no en la casa de la brujita en la casa de la brujita en la casa de la brujita theres myelerompavam en mi casa para que no se pierdan todas estas cosas menealo menealo filialo menealo con el fantasma Menealo, menealo